¿Qué es una ITS? Una infección, está muy bien. Es el conjunto de enfermedades infecciosas, les saltamos a parte, agrupadas por tener algo en común, la vía de transmisión, de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Los agentes productoros de infección y de transmisión sexual van a estar divididas en grupos, bacterias, virus, parásitos principalmente. ¿Qué va a dar ir? Los hongos, aunque se las considera dentro de las infección de transmisión sexual, están aisladas dentro de un grupo principal de patologías micóticas. Las bacterias son organismos unicelulares principalmente, permanecen juntos para alimentarse de su portador. Ejemplo de ellos, sífilis, camilia, chancro, blando, gonorrea, como ejemplo de patología bacteriana. Los virus son moléculas complejas que pueden multiplicarse rápidamente dentro de la célula cuando van a invadir al su portador. Son ejemplos, VIH, BPH, herpes, hepatitis. Los parásitos son organismos muy pequeños que se alimentan de las personas que infectan, estamos hablando de infección de transmisión sexual. El embarazo también es un parásito, ¿no? Un ejemplo común de esto son el riojo público. La famosa labilla que habíamos hablado en algún momento. ¿Cuántos tipos de ITS se exigen? Aquí está la parte genial. ¿Sabes algo? Aquí está la parte genial. Actualmente 30 tipos de ITS, 30 tipos diferentes de ITS dentro de una clasificación, de las cuales 26 van a atacar principalmente a las féminas, a las mujeres, y el 4 van a estar presentes en ambos sexos. Los más comunes, granilia, herpes, tricomona, BPH, VIH, hepatitis, nadilla, sífilis, gonorrea. Dentro de estudios, ya hablando del último año, se ha determinado que están, vamos a decir, en proceso de identificación, y en proceso para determinar si se tratan estrictamente de ITS, algo más de 126 enfermedades de transmisión sexual, entre comillas, todavía. Imagínense dónde van a salir ustedes. Ahora, ¿qué cosita va a ser? Entonces, tienen que tener siempre cuidado con esto que va a venir. Las clamidias. La paciente viene y, ¿cómo me he contagiado? ¿Por qué voy a decir? ¿Qué va a pasar? Con una relación sexual, vaginal, anal, oral, sin protección. ¿Cómo sé que la tengo? Solo el 30% de las mujeres, bueno, aunque ahora ya subíamos 35 o 40% de las mujeres, van a presentar síntomas. Sin embargo, cuando presentan, puede haber flujo con mal olor, ardor o dolor al orinar, relaciones sexuales dolorosas en los pacientes. Entonces, vienen y todo lo que se vaya a relacionar con esta clínica, tenemos que evaluar. En los varones, la clínica va a ser más simple. Va a haber sensación de dolor o ardor durante la micción, secreción a través del meaduretral, o del recto, dependiendo por dónde o cuál haya sido la vía de acceso. Dolor o sensibilidad a nivel testicular, y dolor o también secreciones a nivel rectal. ¿Cómo se van a deshacer de ello? Generalmente, el tratamiento antibiótico de amplio espectro es lo que tienen que utilizar en este programa. ¿Qué tratamiento o qué medicamento de amplio espectro conocen? Ya, acitronicina. ¿Pueden utilizar contra la clavide? Sí. ¿Sí? ¿Sí creen? ¿Es uno de los antibióticos más fuertes? Pues te cuento que ahora ya no es uno de los más fuertes. Hola, ¿me estás saludando? ¿Cómo estás? Antibióticos, pero si se tratan a tiempo, el tratamiento puede servir de mejor manera. Puede provocar infecciones más fuertes, porque la famosa resistencia. Afecta los órganos reproductores, llegando hasta ocasionar infertilidad en el paciente. La gonorrea. ¿Cómo se ha contagiado? Por mantener en relaciones sexuales, vaginales, orales o anales. ¿Sí? Sin protección. En la mujer, secreción vaginal inusual. Sabemos que normalmente la mujer tiene un flujo vaginal transparente que va a aumentar o va a disminuir de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual. Sangrado vaginal inusual, que no está relacionado con el ciclo menstrual generalmente. ¿Cómo llamamos eso? Mentropasmo. Mentropasmo. ¿Veis que no se ha estudiado en vano? Dolor en la parte inferior del abdomen. Dolor hipogástrico en la paciente. La mujer infectada puede no tener síntomas o puede presentar ligeras molestias durante la admisión o ligero flujo vaginal. En el varón, dolor a la adicción, secreción uretral furulenta. Es mucho más evidente en el varón por la característica de la secreción furulenta que va a presentar. Todos ya han visto en algún momento pus, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Igualito va a salir. En el varón tarda entre dos y tres días después del contacto sexual para producir alguno de los síntomas. Como la molestia de la adicción, puede presentar pus, que va a presentar la secreción furulenta que va a presentar. La gonurrea y las infecciones por clamidia pueden en algún caso ocasionar espermidad cuando no son tratados. En la mayoría de los casos. Y también en la mayoría de los casos se ha visto que ambas pueden andar juntas. La sífilis, ¿cómo se ha contagiado? Manteniendo relaciones sexuales, vaginales, anales, morales, sin protección. Sabemos que en la sífilis, y esto es algo que se habían olvidado en varias oportunidades cuando preguntábamos características de esto. En la primera etapa, los primeros síntomas del paciente que va a presentar sífilis va a presentarse dos semanas tras haber mantenido la relación sexual con la tesora que ha transmitido, la aparición de una llaga, una pequeña herida, una pequeña úlcera de color rojo café o rojo oscuro o rojiza café en la boca o en los genitales sexuales que no van a ser dolorosas principalmente. Esta va a desaparecer después de un tiempo, haciendo creer que la enfermedad ha pasado o que era una simple herida y nada más. Un momento en el que los pacientes ni siquiera saben que estaba con alguna enfermedad. En la segunda etapa ya va a haber una nueva aparición. Va a salir la erupción en varias regiones de la piel, como la espalda, las manos principalmente. Después de estas también van a desaparecer y la enfermedad va a entrar en una etapa latente, en una etapa silenciosa. Se va a asociar pérdida de cabello, fiebre, pérdida de pepito, fatiga, dolores musculares, artralgias en el paciente. El herpes, la sífilis, ¿cómo tratan? Hemos hablado creo que de eso, ¿no? ¿Con ninguno hemos hablado? Hemos hablado, me acuerdo, si con Santiago hemos hablado de eso. ¿Cuánto? Estaba bien, ¿hasta qué haces 500? Un millón. Un millón y algo de bolivianos. Un millón y un poquito más de bolivianos. Un millón real. Un millón real es diferente el cambio. Un millón real. Uno punto dos a un millón doscientos mil o dos millones cuatrocientos mil. Una administración semanal, durante dos, mejor si son tres dosis. Penicilina bensatina. Penicilina bensatina. ¿Dónde vas a pedir? No, no tiene que ir a mi cabello. Con razón estaba incompleta. Herpes genital. ¿Cómo se han contagiado? con una relación vaginal, anal, oral, sin protección, desprotegida, pero ojo, también se puede contraer la enfermedad cuando entran en contacto directo con las lesiones, con las ampollas, con las úlceras que se va a presentar. ¿Cómo sé que la tengo? Primero hay una sensación de picazón en la zona afectada, en el lugar donde ha habido el contacto con las secreciones, luego hay eritema o enrojecimiento y después van a aparecer esas ampollas características que son muy dolorosas con rellenas de líneas. Estas pueden aparecer en la región genital, en la región anal, en la ingle, en la parte interna de los muslos, en la boca, en cualquiera de las regiones que haya estado en contacto esa superficie de la piel con las ampollas reventadas, vamos a decir. ¿Cómo hago para deshacerme de ella? Ah, aquí está el problema. Hay medicamentos que van a aliviar la parte de los síntomas, es tratamiento sintomatológico, pero no se cura, ya que el virus queda latente en el organismo durante mucho tiempo y en cualquier momento donde haya alguna alteración en lo que es el sistema inmunológico, va a tener nuevos brotes, el o la vacina. ¿Cómo se van a deshacerme? Antibióticos pueden utilizar para evitar procesos infecciosos, pero si no se trata a tiempo pueden provocar infecciones más fuertes, afectar a los órganos reproductores y causar también infertilidad. En la mayoría van a llevar a eso. Las villas, ¿cómo se contagian? Igual y quicisitos. Se transmiten durante las relaciones sexuales cuando las zonas del pubis están juntas, obviamente, durante todo acto sexual, en algún momentito van a estar juntas las regiones pubis. También se puede contagiar a través de toallas infestadas, sábanas, ropas contaminadas, ¿verdad? Por eso tampoco tienen que confiarse tanto en las sábanas del motel. No saben que las cambien cada rato, ¿o sí? ¿Dónde está la prima de la dueña de un motel grande? Aquí no van a estar aquí en este grupo. Había habido. ¿Hay otra? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Sí? 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 Ah, tenemos una compañera que es pariente de una dueña de un motel grande en Cochabamba? ¿Verdad? Ya me han dado la credencial. Pero si no quieren ir, no van. Ustedes me han dicho que es la que les cuento. ¿Para qué tengo mi guardia? ¿Cómo sé que la tengo? Hay comezón? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué hora es? Me debe 35. El lunes va a probar. Comezón intenso. Irritación. Sangrado en la zona infestada. ¿El sangrado por qué? Porque como hay picazón, el paciente va a rascar, 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 rascar y va a producir lesión y va a producir que vaya a rascar esa lesión. ¿Cómo se deshacen de ella? De las ladillas, ¿no? Lo de ella. Realmente, esta parte de rasurado ya no es vigente. O sea, ya no se lo utiliza. Porque incluso, a ver, ¿a quién es? Es una pregunta rara, pero ¿quién se ha tenido pío con la cabeza? Nadie va a levantar la mano. ¿Cómo han tratado? Ya pasó. ¿Sí? Ya pasó. ¿Sí? ¿Ya pasó? ¿Sí? ¿Verdad? Payón eh. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Ya pasó bayón? No sé. ¿Verdad? No sé. Sí, bayón, pero ya. Sí. No sé. ¿Qué pasada de la cabeza? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No. Ahora ya hay shampoos, aceite del motor, bueno se utiliza, a ver piogosas, se utiliza, se utilizaba el rapado porque no encontraban un shampoo, ahora ya hay derivados múltiples de todo tipo de shampoo que pueden utilizar para eliminar esto, pero como la mayoría somos depilados, no, no somos depilados, hay algunos que decía recortadito, nos han dicho, recortadito, no han dicho eso, shampoo desinfectantes para la ropa principalmente, que está contaminada, eso es para los animalitos, les parco vida tomó, las tricomonas, ¿cómo se ha contagiado? Con una relación sexual, vaginal, anal, oral, sin protección, ¿cómo saben que la tienen? En las mujeres habitualmente se va a encontrar en la vagina, principalmente, donde con frecuencia se va a originar sensaciones de quemazón, la paciente viene y dice, doctor me arde, siento caliente ahí adentro, exudado irritativo, un exudado que va a ocasionar irritación de la piel, una dermatitis asociada. En los varones puede afectar a la próstata y en ambos sexos la uretra y la vejiga, uretritis puede haber, cistitis puede presentar a los pacientes. ¿Cómo se van a deshacer? Con medicamentos que pueden afectar más a este proceso infeccioso. ¿Metronidazol? ¿Cuánto? 500, 500 miligramos, cada 12 horas, cada 8, cada 5 días, cada 12 horas por 7 días, cada 8, cada 12 horas por 7 días, ¿está bien? Si lo dice el libro, igual, si lo dice el libro, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo se han contagiado? Relación sexual, vaginal, anal, oral, sin protección, por tener contacto con la sangre contaminada, contaminada, saliva contaminada o secreciones infectadas del paciente. Por eso es que siempre les digo cuando estén en urgencias, tienen que tener dos pales de guantes en su bolsillo. O si tienen algún paciente que está sangrando y no van a ser tan carados, diría que agarrar esas sangres directamente. ¿Cómo sé que la tengo? Al principio, ni idea, no se le va a dar cuenta el paciente, ya que puede pasar hasta seis meses, en el mejor de los casos, asintomático. Los síntomas que se presentan van a ser, van a iniciar con cansancio, náuseas, vómitos, diarreas, pérdida de apetito, la piel se le va a poner histérica o amarillenta. ¿Cómo se van a deshacer de ella? Con medicamentos y reposo. Pero el virus de la hepatitis B igual, queda latente en el organismo y por eso es que los que tienen hepatitis B, prohibido donar sangre a los infectados, porque están infectados. El BPH, igual, ¿cómo se han contagiado? Relaciones sexuales, vaginales, rurales, desprotegidas. ¿Cómo saben que lo tienen? Puede no haber síntomas de hasta por un año o más. Cuando se manifiesta van a aparecer verrugas en forma de coliflor, pero primero, verrugas simples que con el tiempo van a ir confluyendo por el número y van a formar o van a tener esa característica de coliflor acuminados. Van a causar comisón, pero no van a provocar dolor. Estas aparecen en la pulva, la vagina, el cuello del útero, el ano o la garganta, dependiendo dónde o qué zonas hayan estado en contacto. ¿Quién la tiene en contacto? ¿Él la tiene en contacto? ¿La tiene en contacto? ¿En qué tanto? ¿En qué? ¿Cómo se deshacen de ellas? El tratamiento es diverso dependiendo del grado de la afectación. Las verrugas pueden eliminarse con láser y con crioterapia cuando son nomás de un tamaño considerable, pero ojo, no hay cura. Igual. Tampoco hay monja, pero igual. El virus continúa latente dentro del organismo y puede aparecer en cualquier momento. Lo más grave es que puede existir, que existen más de 100 tipos, ¿ya? Y de estos, el 16 y el 18 están relacionados con cáncer cerebro y puterino, además de actualmente tres cepas más. El VIH. ¿Cómo se contagió? Con una relación sexual, vaginal, anal u oral sin protección. ¿Cómo saben que lo tiene? Los síntomas pueden presentarse hasta después de 10 años de haber contraído el virus. Los síntomas pueden ser variados de cualquier cosita, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de efectiva de peso, deposiciones líquidas, cansancio, infecciones recurrentes. Entonces, este virus va a atacar al sistema inmunológico del organismo y es blanco de cualquier ataque, cualquier enfermedad va a entrar. El paciente con VIH lo puede matar un resfriado. ¿Cómo se van a deshacer de ella? Hasta la fecha todavía ya no existe una cura para el VIH, pero ya van a salir, ya se van a patentar, ¿qué? La vacuna con el VIH y ya van a salir, no, están terminando los estudios en esas personas que sean, en esas cuatro personas que se han curado del VIH a través de la utilización de células madre. O sea que hasta aquí tienen no más un buen futuro. Pueden curarse, si se hacen algo. ¿Qué es una cadena de transmisión? Es la manera en la que se va a transmitir la infección de una persona a otra, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver? Si una persona tiene una enfermedad o infección de transmisión sexual y no utiliza medidas preventivas, puede transmitírselas a su pareja sexual. A su vez, si esta pareja sexual tiene relaciones sexuales con otra persona sin medidas preventivas, se la va a transmitir a ella y así sucesivamente, vamos a decir, en una situación similar a una cadena. Esto, si no estoy equivocado, les he contado, les he contado, dicen, mi Juan, me vale. En el hospital ha venido una paciente de sexo femenino con una clínica característica de gonorrea. Se ha hecho el diagnóstico, se ha iniciado el tratamiento y la pregunta clave, ¿a tu pareja también tienes que traer para que haga el tratamiento? Sí, doctor, voy a traerlo. Le trae a la pareja sexual. Y ahí, cuando estaban los dos, se les preguntó, ¿sólo tienes esta pareja sexual? ¿Tienes otra pareja sexual? ¿Tienes una vida libre, liberal, como es ahora? No, doctor, ¿cómo? Yo lo amo a él. Yo la amo a ella. Oh, qué bonito. ¿Se va? No, ya no. ¿Qué pasó? ¿De supermercado? ¿No? ¿Y qué pasó? Eso fue en la mañana, por la tarde, regresa el muchacho con otra pareja sexual. Ella, el doctor, la transmisión que me ha hecho, ella es mi pareja sexual, me ha pedido que la traiga. Ah, ¿yo cuánto he pedido? Si no tenías. Bueno, se le hace la evaluación, se le da el tratamiento directamente, se va, antes de soltar el centro, la chica con otra pareja sexual. Muy bien. Se le hizo el tratamiento, se va. Al día siguiente, las otras, las segundas parejas sexuales, trajeron a otras parejas sexuales. En total, se hizo el tratamiento en el hospital de 16 o 17 personas, ¿ya? ¿Qué? La transmisión en cadena. Y esto es real, y esto pasó en un colegio, bueno, no de la ciudad, pero sí de la provincia, ¿ya? Y todos los muchachos han venido. Tal vez se le ha escapado por ahí alguno o alguna que no ha venido a cumplir su tratamiento, o se han olvidado de que era pareja también, o se han olvidado de que la otra tenía, no sé. Pero al final, le llegaron a hacer. Por eso es que tienen que tener cuidado de esas cosas. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, durante, diariamente, todos los días, ocurren en el mundo 100 millones de relaciones sexuales. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos, ¿no es? Ya es tarde. De las cuales alrededor de un millón terminan en embarazos no deseados. Bueno, esto es hasta hace cinco años. Actualmente, esta cifra se ha duplicado. Dos millones en el mundo terminan en embarazos no deseados. Y cerca de medio millón, también esto ya se ha modificado, ya es cerca a un millón alguna infección de transmisión sexual. Diariamente. Este es el riesgo que puede diseminarse. Se puede diseminar así de facilito, pero se puede evitar con el uso de toncón, condón, ¿qué más le dicen? condón, chulo, preservativo, ¿eh? Globito, o tan chiquito, grande, globo, correcto. ¿Qué más? Ramicina. ¿Qué más? Nada más. Forro. ¿Nada? ¿Ha visto mi funda? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? El uso correcto del condón es la mejor opción para prevenir la transmisión de infección de transmisión sexual. Tenemos las masculinas, tenemos las femeninas. ¿Han visto los condones femeninos? Sí. ¿Tendrían qué? ¿Los han agarrado? Sí. ¿Solo agarrado? No me importa si se han puesto. ¿Los masculinos se han agarrado? Sí. Igual, ¿solo agarrado? Uy. ¿Solo se han agarrado? No sé, son muchos. ¿De posición? Ay, no. ¿En qué posición? Ya sabe, ya hemos hablado de esto en partes en el gabinete. Ya vemos que hay de colores, con sabores, con luces, con música, con puntas, sin puntas, con guindos, con cualquiera de esas cosas. ¿Hay algo que hace? ¿No han visto? ¿Verdad? ¿No han visto? Busquen en internet. ¿Verdad? En la oscuridad. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? ¿Verdad? Ah, es el de abajo, el de abajo. ¿El de abajo? Sí. ¿El de abajo? Sí. ¿El que tiene musiquita ¿cómo era? Con luces. Con luces. Con luces. Con cambio de luces. Con cambio de luces alrededor. Esa es la que dices aquí. Es la combinación con el anillo peñero. ¿Qué ahora tiene? ¿Cámara también? No. Ah, sí, lo sabéis. No estoy diciendo. No faltaría bien. No. No. Entonces hay un montón de opciones. Pero ¿Cuál es la excusa de la mayoría de los valores? No se siente bien. No es igual, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no es igual Dice Pero ahora hay los Ultrasensibles Hay los que tienen microesferas Ultradelgados Ultradelgados, ultradruesos Para los que rompen condón Entonces no se olviden Dice, utilizan Al preservativo Entonces cuando venga Cuando vayas ¿Cómo le admites el pintor? Mamá, mi papá dice que me enseñes a utilizar el condón No, pues dile a tu papá No, pero él tampoco sabe utilizarlo Entonces yo tampoco ¿Por qué crees que estás aquí? Si te van a sienten ¿Quién es tu cuerpo? Candidaz La candidaz Es que hemos dicho que no se está considerando Dentro como tal, como una definición Pero sí forma parte de ellas Las tricomonas En un eritema La secreción Lo que es la clamida y la gonorrea A nivel de la conjuntiva A nivel del pene La secreción que tiene porulenta A nivel de la vulva Ya le habíamos hablado de esto en forma de chiste Si no se acuerdan del ojo Cuando ustedes hagan la exploración De genitales Esa Cuando hagan la exploración de genitales masculinos Y le digan al paciente Que agarre el pene Y lo lleve para un lado Para otro lado El paciente Y ustedes tienen que despedirlo Abrir la puerta Y hasta luego Pero ustedes van a agarrar Y van a decir Hasta luego Le van a dar la mano Se van a ir a sentar Ni siquiera se van a lavar las manos Van a agarrar el bolígrafo O les vas a coser el ojito y al ojo Con el reto ¿Cierto? Y no es que hayan hecho ¿Cómo? No es que hayan hecho así ¿No es cierto? Entonces eso también es Las cosas es Esto tampoco quieren con ustedes Virus del papiloma La presencia de condilomatosis En Vagina Pene Herpes Las lesiones herpéticas Las ulceraciones Miren ustedes Que genial que se verían Si fueran más claras las imágenes Sífilis Las etapas Te invito a usar No esto ¿No? Si no fíjense La enfermedad Ya en la parte terminal De lo que es el VIH Cuando ya se presenta el SIDA Todas las lesiones Que podríamos encontrar En el cuerpo Invitados a utilizar Preservativos Siempre ¿Por qué? Cuando no nos cuidamos Pueden tener infecciones De transmisión sexual Y hasta el cáncer ¿No es cierto? Estos han ido directamente A pelo ¿Qué? Narciss Muy bien ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el VIH? ¿Qué es el VIH? ¿Cáncer? ¿Cáncer de Q? ¿De Cueyoteín? ¡No! ¡No! ¿No puede ser que sí? 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 ¿Q? ¿Apreviado? ¿Apreviado? Es que es para las mentes Como ustedes Así para que entiendan bien Si no, Recuerden Educación sexual Tonto Más tonta Igual que un embarazo Listo Más tonta Aventura Tonto Más lista Boda Listo Más lista Sexo y diversión Sin complicaciones Y para las Los fiestelos No se olviden ¿Qué tengo una ETS? ¿Por qué? Dicen Pero si el chico Era muy limpio Tenía muy buena pinta Lindo auto Guapo Igualito ¿No es cierto? Las ETS No discriminan a nadie Los que salen a las fiestas De cacería Dicen Las o los Esto puede pasar Si no van a utilizar Protección Entonces Eso es Lo que van a Lo que tendríamos que saber Respecto a Simplemente Las ETS Así de facilito Así de bonito Así de Así tan fácil Para que utilicen Protección En todo momento